Así es como lucen con grandes hoyos, rejillas filosas y estructuras hundidas las tres alcantarillas que generan un peligro para los automovilistas que transitan el Boulevard Las Torres en el Parque Industria. Son los mismos automovilistas quienes pagan las consecuencias del mal estado de estos lugares. Esto según testigos oculares. Sí, muy seguido pasan. Si se ponchan, se les truenan las llantas, ha habido golpes. En el día hasta tres, cuatro veces hasta más. En el rato que estamos nosotros aquí, que es en el transcurso de la mañana, son varios los que ven. Hay conductores de otros estados de la República que transitan frecuentemente por el lugar que exigen a las autoridades atención en esta problemática. Estas alcantarillas desde tiempo atrás han sido reparadas, pero ya sea por el constante tráfico pesado o las malas reparaciones, estas vuelven a quebrarse. Con la edición de Arturo Campos, para Meganoticias, Abel Madrid.